Hola muy buenas a todos aquí Rafilla9 en un nuevo vídeo y bueno quería hacer un unboxing de nuevos cascos ya preparándome para la nueva generación Bueno no son unos cascos increíbles pero bueno aquí los he visto podía comprármelos y bueno no he comprado más que nada porque ya estaba jugando sin audio por las llamadas de Skype y bueno ya me hacían falta unos cascos me he cogido aquí los Triton AX180 en blancos y pues nada como podéis ver el audio ya este audio que tenemos ahora mismo es el audio de los Triton el unboxing lo he hecho sin hablar para que podáis comprobar el cambio de sonido en los vídeos de SAW lo tendréis a partir del capítulo 14 porque es hasta ahí donde grabé con los cascos cochambrosos que tenía cochambrosos no pero es que ya tenía el micro roto y bueno como podéis ver las instrucciones y aquí nos viene el micrófono y una esperatinita de Triton la verdad es que costaba un poquito sacar el micrófono pero bueno eso de que te venga el micrófono aparte está bien porque lo puedes conectar a al móvil a PSP a la PS Vita a la Nintendo 3DS me parece que también a las portables en sí y bueno aquí como podéis ver la caja está bastante bien está bastante chula muy en poco espacio meten todo y aquí muchísimos cables como podéis ver este es el enchufe donde tiene todas las clavijas de volumen donde puedes conectar el PC, Xbox, PS3 y el volumen del micrófono a la vez ese es el cable que te da el audio para la tele este también lo que pasa que yo utilizo el otro que lleva el verde aquí tenemos el cable para los móviles distintos móviles y este pues creo que también la verdad es que viene muchísimos cables y ahora me dispondré a sacar los los Triton que con una mano cuesta bastante ahí le quito la pestañita con una mano la verdad que cuesta y aquí los tenemos están bastante chulos estaban en negro y naranja que también están guapísimos a mí la combinación del negro con naranja me encanta pero no sé estos los he visto así en blanco con los plateados y bueno con el micrófono voy a intentar ponérselo con una mano aunque va a estar chungo porque llevo un acople único que no se acopla definitivamente bueno lo dejo ahí acoplado espero que no se caiga bueno pues estos son los cascos que me he comprado y pues nada recordad que si no se han cambiado los cascos los tiene Paco Aslo y Hurtado José María y Mario tienen esto pero un poquito mejor y nada espero que os haya gustado y adiós